A todos los gamers que están aburridos Don Tomás juegan que empiezan partido Ponen los ojos, te ponen las manos Suscríbete y deja pa' luego lo malo Don Tomás Gamer, suscríbete o mueres 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 ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Waaaaaah! Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube aquí Estamos un día más en el peor canal de la historia Y hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y vamos a jugar Mario Karocho Con suscriptores, esta vez con DLC ¡Vamos! ¡Ese rebujo a Fox! A ver, a ver, ¿quién se la come? ¿Quién se la come? ¿Quién se la come? ¡Tú! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Cuidado con el plátano! El plátano podría ser plata, sí, perfectamente Porque un poco más y me lo como Venga, voy octavo Creo que somos once, si no me equivoco Noveno, no, 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 no ¡Noveno! En serio, tío, noveno y una puta concha verde Pero de quién cojones se quiere reír en Nintendo No va a haber manera de ganar nunca Bueno, una estrella, no está mal Me la voy a guardar A no ser que me metan un rayo ahora Que la verdad es que no lo sé Ahora Estrella y... Me lo juntas con... Tres turbos Va, me podrían haber salido antes Y habría cogido el atajo Pero bueno, no pasa nada Vamos, acelera McFly Me los estoy guardando, me los estoy guardando Me los estoy guardando para aquí Vamos allá Perfectamente Uh, casi nos come la planta pireña Cuidado con las estrellas Toma ¿Pero por qué me marcas peligro por una estrella Cuando yo voy en estrella? ¿Alguien me puede explique...? ¡Explivala! ¡Je, je, 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 je! ¡Toma, Mario! Es Metal Mario, ¿no? Pero me da igual Mario al fin y al cabo De metal, de no metal Sea un amigo bañado en oro o en plata Sigue siendo Mario Venga, esta vez sí Objeto ¡Toma cepillazos! Aquí viene muy bien tener un turbo Pero como no lo tengo Y soy un imbécil Pues me como los mocos A seis manos y media Voy onceado Lagitud, eso, eso, eso Lo que tú digas Ya he perdido Ya soy el último Ya soy el último Ah, no, éramos doce Ya iba a decir yo ¿Por qué me he dejado acabar la carrera Si era último? Ahí está la respuesta Amigos Vamos a la segunda carrera Esta prometo ganarla Por Samsung Por la New Nintendo 3DS XL Unboxing en mi canal ¡Vamos! ¡Lagitud, joder! Está bien de vacaciones, ¿eh? Te quedas ahí Pensando en las musarañas Y no, 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 no Aquí hemos venido a conducir Y a combatir ¡Os voy a matar a todos, cabrones! Venga, aquí está mi objeto de la victoria Un plátano Lo tiro No lo necesito Los plátanos a la iglesia Para que coman los pobres Yo no quiero plátanos Yo quiero balas Tú dirás No te vas Si vas cuarto ¿Cómo cojones te van a dar una bala? ¡Ja, ja, ja! Esto es Mario Kart 8 Yo me lo creo todo Una rupia ¿Me has visto a mí cara de... 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 De comedor de rupias O algo así? ¿Pero por qué cojones? ¿Me han tenido que empujar? ¿Alguien me lo puede explicar? Ya voy último Bueno, no Último no Penúltimo Mi salud mental está muy dañada El de que juego este juego, eh Muy, muy dañada Tanto que es que ¡Me moriré! Dejaros de plátanos ya, eh Esto está los plátanos Hasta los mismísimos plátanos Esto hay de los plátanos Soy la familia plátano, tío Todo el puto día tirando plátanos ¡Tomad! ¿Queréis plátanos? Pues los tengo en llamas ¡Vamos! Me da el Yoshi este que me está adelantando Cojo un objeto Voy a esperar pacientemente a que salga ¡Ahí están! ¡Mis mejores amigos! ¡Los tres turbos! Me da igual, me da igual No los voy a usar, no los voy a usar ¡Hasta aquí! Cojo otro objeto más ¡Tres turbos! Los he usado porque me iba afuera Y este porque también me iba afuera Y este me voy a esperar un poquito Y lo voy a usar aquí ¡Piri, piri, piri, piri! ¡Piri, piri, piri, piri! ¡Piri, piri, 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 piri! ¿En serio era necesario? ¡Pues toma! ¡Venid aquí, amigos míos! A ver, planta carnívora Yo entiendo y comprendo Tu ansia de comer Y el hambre que tengas ¿Pero de verdad era necesario Intentar comerse una estrella? Yo creo que sobraba un poco ¡Tamar por el culo todos! ¡Ven aquí, amigo! ¡Ven aquí, amigo! ¡Lakitu! 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 ¡Eh! Las paredes no se comen, eh Las paredes no se comen ¡Esta estrella nos da la victoria! ¡Yuhuu! ¡Quinto! ¡Sí! Bueno, había prometido Que iba a ganar Pero ganar y quinto Para mí es lo mismo ¡Jejeje! Vamos a por otra carrerita más Tercera carrera En la tercera, ¿no? ¿Lakitu? ¿Lakitu? ¡Eh! Si tú El que llevas el semáforo Colgado de un palo ¡Lakitu! ¡Hombre! ¡Joder! ¡Y si no me gripa el coche! ¡La maldición de Lakitu el enfadado! Ya está Lo que me faltaba por ver Voy a coger unas monedas ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Diez! ¡Perfecto! ¡Acelera McFly! Y ahora tenemos Todas las monedas Es el momento De aniquilarlos ¡Décimo! ¡Y una concha verde! ¿Pero en serio? ¿Qué clase de broma es esta? Pues nada La lanzo por ahí Por el filo Para que se estampe Contra la nada ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Esa concha roja! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Que os sienten genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fracaso! Si tú buscas fracasado en el diccionario Te sale mi cara Pero mi cara conduciendo a Lakitu, ¿eh? No mi cara sola ¡Vamos allá, Lakitu! ¡Joder! Vale, perfecto Un turbo aquí Otro turbo aquí Ahí hemos adelantado unas buenas posiciones Y este turbo me lo guardo ¿Por qué me lo guardo? Porque soy un imbécil Vale, tenemos todas las monedas Es el momento de volver a acelerar Ahí están las cajas Así que turbo Caja ¡Uh! ¡Uh! ¡Turbo dorados! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y no he cogido a nadie Y encima me viene otra puta concha roja Pero será necesario de verdad Que me metáis conchados Todo el puto día Absolutamente todo el día ¡Joder! Yo creo que ya es ansia viva lo que tenéis ¡Vamos! ¡Lakitu! ¡Yuhu! Voy a volver a repetir la jugada Me voy a guardar el turbo hasta el final Hasta que encontremos más objetos ¡Vamos! Nos faltaba una monedita Esa hubiera sido una buena de recoger Pero no ha sido posible ¡Vamos allá! ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das a mis tres amigos? ¡Uh! Esta es muy buena Nunca sirve de nada Porque lo lanzo a lo loco Pero es buenísima Ahí podría haber cogido objeto ¡Uh! Me he liberado un rayo Pues genial, genial, genial Ven amigo puto Que te voy a atropellar Te voy a chafar, cabrón Perfecto Séptima posición Un turbo Solo uno ¡Pues aquí! ¡Vamos! ¡Tercero! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Vale, vale Hoy estás por la labor Ya, por fin ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡No! Esta vez no me vais a volver a hacer la misma Cabronazos Mira, mira La lanzo ahí ¡Toma! ¡Le he pegado al primero! Eso sí Yo lo he hecho fatal Porque he cruzado otra vez el césped Pero la jugada ha sido perfecta Voy séptimo ¡Acelerando! Cogemos esta rupia voladora Y a ver, objeto, objeto, objeto Me voy a esperar, eh Con paciencia, todo sale mejor Tres turbos, mis mejores amigos Voy a gastar el primero para ponerme En una buena posición Voy a recoger esta rupia Voy a recoger esta rupia también Voy a cruzar por aquí Y otro turbo más ¡Que me come la planta! ¡Tomad! Malditas conchas que se chocan contra todo Son las conchas más tontas de todo el juego, tío ¡Pero tontísimas! ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! Vale, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo Nunca sabes cuándo te va a hacer falta un turbo Y puede ser aquí ¡Vamos! ¡Cojo objeto! ¡Perfecto! ¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá ¡Que se cierra! ¡Tengo que llegar hasta allí! ¡Tengo que llegar, tengo que llegar! ¡Perfecto! ¡Y se me acaba justo aquí! ¡Uy, que me salgo, que me salgo, que me salgo! ¡El ocho! ¡Nos vamos! ¡A tope! ¡Vamos! ¡Ah, un trompazo contra la pared! ¡Madre torácito! ¿No podías hacer las curvas más cerradas? ¿Aunque fuera por arte de magia? ¿Por qué físicamente es imposible? No sé, tío, la quitu ¡Métete en la magia negra o algo! Tengo tres turbos Tengo tres turbos Aún no está todo perdido Ese se ha comido la pared Aquí me la como yo Un turbo para acelerar Otro turbo para atajar Y otro turbo para impulsarnos Esta vez sí Esta vez sí Y el ataque y la victoria es este ¡Oh! ¡Séptimo! ¡Sí, señor! Dentro de lo malo No ha sido tan malo Fíjate en puntos, ¿eh? Creo que tengo más puntos Que en toda mi historia Jugando con suscriptores Hoy no han entrado a jugar Los épicos Y los que me destrozan siempre ¡Vamos! 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 ¡Que se me pasaba! ¡Que se me pasaba! Estaba aquí mirando Twitter Como un imbécil Y la carrera empieza sin mí ¡Maldito Twitter! Me tiene absorbido ¡Me absorbe el alma! ¡Eh! Dejad de adelantarme ya Dejad de adelantarme ya ¡No! Sin objetos No, en este juego No ¡Que mira que... ¡Va! No me jodáis Con lo bien que ha ido Con lo feliz que estaba siendo Y venís todos A tocarme las pelotas De verdad Eso ya es inexplicable Es que no me lo creo No me lo creo Me niego Me niego en rotundo No 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 Bueno Dame otro objeto mejor Por favor Bueno O el mismo No está mal Supongo ¡Vamos allá! Aquí hemos pillado el pelotón ¡Rebufo! 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 ¡No llego! A ver si aquí con las curvas Los puedo pillar un poquito Y objeto por favor ¡Bien! Vale Tengo tres turbos Ese se ha comido el plátano ¡Aaaaaaah! Jugada arriesgada Y sale fatal ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Tengo tres turbos más Al loro Vale Lo voy a gastar aquí ¡Uf! ¡Qué justísimo! ¿En serio, varón? ¿Cuánto tiempo ha sido en turbo? ¿80 años? O sea, en turbo en estrella Estoy otra vez aquí Pero voy séptimo, eh Voy séptimo No está tan mal Aunque me están intentando adelantar ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, Lakitu! Vale Tres turbos más ¡Gira más! ¡Gira más! La bala ¡Vamos! La bala A esas alturas ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Sinceramente no sé ni en qué posición iba Pero iba bastante adelantado Como para que me dieran una bala ¿Me la han regalado? ¡Adelante! ¡Segundo! Genial Totalmente genial Pues nada Espero que hayáis disfrutado muchísimo de las carreras Y aquí quiero mandaros un mensaje A todos los que todos los días Estáis atentos a Twitter Para jugar conmigo Yo me encantaría jugar con todos vosotros Sinceramente Me encantaría jugar con todos Yo publico el código Y lamentablemente Solo entran los 11 primeros Que intenten entrar A los otros Pues Nintendo Les pone en otras salas Dentro de mi misma comunidad Donde no pueden estar jugando conmigo A mí me encantaría jugar con todos Pero no tengo todo el tiempo del mundo Para estar jugando No puedo estar cambiando de sala De mientras grabo Porque imagínate Que entro en una sala yo solo Con dos personas Y quieras que no La emoción está en Cuando estamos jugando 12 personas a la vez No puedo estar jugándomela El otro día yo lo intenté Y entré en una sala con 4 o 5 personas Y... Es tiempo perdido Y tampoco puedo perder mucho tiempo Aquí en España Ahora mismo Ya son casi las 10 de la noche Tengo que editar el vídeo Subirlo No me lo puedo permitir ¿Por qué no grabo otras horas? Que muchas veces me lo preguntáis en comentarios Yo grabo por las mañanas Por las mañanas no hay nadie O sea, por las mañanas aquí en España Los mexicanos están durmiendo Y los españoles están trabajando en clase O durmiendo también Y no tengo nadie con quien jugar No hay suscriptores con los que jugar Por la tarde estoy en clase Y después estoy en el gimnasio Llego a mi casa Me ducho Ceno Y grabo Estoy grabando esto ahora Justo después de cenar No tengo otro horario Porque dentro de un rato Tanto los vecinos Como mis padres Mi abuela que vive con nosotros Se van a dormir Y no me puedo poner a dar voces Yo quería daros una explicación Aunque sé que igual no es necesaria Pero me siento más tranquilo Si os explico Y os doy los motivos De por qué No puedo grabar tanto Como me gustaría a estas horas Y Por qué lamentablemente No podemos jugar siempre Que nos gustaría jugar juntos Así que nada Muchas gracias por haber visto el vídeo De verdad Espero que lleguemos a 500 likes Como siempre Ya sabéis es la meta Déjame un comentario Positivo Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete ¡O muere!